Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré, no te aferré a un imposible Ya no te haga, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que yo...